Muy buenas tardes con todos, el día de hoy el presidente Guillermo Lazo lanzó una dura afirmación que los problemas de seguridad que está enfrentando en este momento el país se debe a que muchos políticos hablaban con los líderes de las bandas ya conocidas en todo el Ecuador llegó una referencia con esto al señor Leandro Norero recordemos que hay muchos rumores de que dicen que María Paula Romo se reunía también gente del gobierno del señor Lenín Moreno, entre otros lo cierto aquí estimados ecuatorianos es que la seguridad del país es insoportable hasta para el propio gobierno tanto así que el presidente Guillermo Lazo hizo una afirmación, no sé si lo hizo de una manera seria o por ver que dice el pueblo ecuatoriano pero él decía que ahora sí iba a poner mano dura y que eso incluso podría afectarle a él y a su círculo cercano me refiero a cafetearlo pero quizás esta pueda ser otra historia más como le doy 7 días a la cúpula policial para que me traiga información sobre el caso de María Belén Bernal agregado a esto también dijo que lo traigan a Germán Cáceres cosa que no pasó vamos a ver qué ocurrió el día de hoy esto era lo que decía el presidente Guillermo Lazo los problemas de seguridad que enfrenta el país se deben a que muchos de los narcotraficantes tenían contacto con los políticos que nos gobernaban aseguró el presidente Guillermo Lazo esto ocurrió, dice aquí, durante la entrega de la rehabilitación vial de Chongón escuchemos entonces qué dice el presidente Lazo al respecto de esto muchos de ellos, de estos narcotraficantes y que forman parte de bandas y del crimen organizado tenían contacto con los políticos que nos gobernaban y hoy no lo tienen y no lo van a tener porque yo no les voy a ceder el territorio ecuatoriano al narcotráfico y al crimen organizado yo sé que al declararlo de esta forma implica un riesgo personal para mí, para mi familia pero yo estoy aquí ahora para defender a la familia de todos los ecuatorianos y creo yo que llegó el momento de trazar una línea muy clara de aquí para allá están los narcopolíticos del Ecuador y de aquí para acá la democracia y en el 2023 debemos votar por la democracia y dejarlos que se queden en el basurero de la historia los narcopolíticos atención con lo que dice en el 2023 tenemos que votar para dejar atrás la narcopolítica recordemos que hace poco tiempo recién salió este tema de los narcos generales y no amigo, no salió en la época de Correa salió recién hace poco el expresidente Rafael Correa le respondió lo siguiente el presidente Lazo cuando se es inepto tan solo se busca pretextos sería bueno que den nombres y pruebas estos nombres amigos por eso les digo el expresidente Rafael Correa lo dice así nomás a sentido de interrogación porque uno de estos nombres es María Paula Romo de lo que se supone de momento por ahora sabemos que Ordoñez, Romo, ETC coordinaban con Norero en una entrevista en la posta el presidente Guillermo Lazo también dijo que él necesitaba de María Paula Romo ya van entendiendo más o menos esta confusión que quiere crear el presidente después también en este mismo tuit dijo lo siguiente Lazo es inepto y falto de principios pero sus mentiras son fácilmente desmontables la asamblea debería llamar a comandantes de policía y fuerzas armadas para ver si es posible ceder territorio nacional al narcotráfico alguien tiene que parar tanta mediocridad y cinismo exactamente amigos esto es algo incompatible lo que dijo el presidente Guillermo Lazo a todos los ecuatorianos bueno amigos y esto es lo que se sabe de momento de lo que está ocurriendo el presidente Guillermo Lazo creo que es la primera vez que hace un discurso relacionado ya directamente con el tema de seguridad del país de esta magnitud si las palabras del presidente Guillermo Lazo son sinceras y se cumplen que sería un milagro fuera algo genial para el país lo que se sabe de momento es que ya hay voces que quieren paz pero no hay nada confirmado peor aún con lo que sucedió con Leandro Honorero pero bueno amigos cada quien tendrá sus conclusiones acerca de este tema nos estamos viendo en un próximo video con más información recuerde seguirme y suscribirse en este canal hasta luego